¡Hola a todos! ¿Estáis viendo un calamar cualquiera en las islas de... Alguien, episodio 14. Astix, hola, muy buenas. Hola. Venga, vámonos. Ya sé dónde quiero ir hoy. ¿Dónde quiero ir? Ah, ahí arriba. Vamos, donde hemos dicho. Básicamente. Yo no había dicho ahí, pero vale. ¿Me estás llevando a la contraria? Sí. Joder. Hay mucho diamante, por lo que veo. Por eso vengo. Bueno, en realidad vengo porque hay agua. Lo del diamante no me había fijado. Ni no ni no neno ni a no neno, que encontraremos aquí a para matarme. Ostras, pues sí que es verdad que hay diamante. Pues a ver, lo tenemos que planear bien. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ese colega? Un esqueleto en la catarata, pero bueno. ¡Hay una serpiente en mi bota! Menos mal que estás tú por aquí. Menos mal que pienso. Bueno, eso dices tú. A ver. Dios, la que has liado, ¿no? Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Uno hace una plataforma... ¡Uf! ¡Cuidado! Una plataforma de madera, por debajo. Así. Ahora, ese ya lo puedes coger. Sí, espérate porque estos vuelan y... Son diamantes. ¿Cómo van a volar? Saltan. ¿Ves? Como así. Lo has pillado, ¿no? Sí. Vale. A ver, había otro más. Ahí. Y por allí hay otro. Y por allí hay otros dos. Aquí detrás, espérate. Ni... No, ni... No, ni... Ten cuidado, no te entierres vivo, ¿sabes? Vale. Eh... ¿Cómo va? Ya. Uy, ahí hay muchos, ¿eh? A ver. Es de noche, ¿eh? Tengo miedo. Volvemos por ser así. Porque yo no tengo... Bueno, tengo color. A ver. Bueno, la iluminación ahí lava mucha, o sea que... Vale. Ok. A ver este de aquí primero. Ah, ¿la que haces? Cosas. Nacis. Vale. No sé qué pasa esto, pero se me cortan. Ya, se te oye muy poco. Ostras, ten cuidado que está ardiendo. Estamos muy cerca de la lava. ¿Si tienes un bloque de otro material? No, de arena no. O échale agua a la lava. Ya, pero para écharle agua a la lava necesitamos que haya un bloque encima de la lava. Sí, es que el caso es... Mira que... Magia. Borrás. Ahí. Vale. Este ya está nuestro casi. Very good. Y el otro está ahí arriba. No. No. A ver así... A ver así... Ti... To ti... To... Ti... To... Ti... To... Ti... To... Yo creo que así basta, ¿no? Déjame poner la glowstone. Bien. Vale. Y aquí hay otros dos. Sí. A ver. Espero que no arda el puente. ¿Cómo voy? ¿Divén de altura? Tiene un poquito más. ¿Dónde estás? ¡Ostras, macho! El lag me ha tirado un... ¡Qué susto! Me ha dado un joder. ¡Dios! Hay por ahí quien me ha dicho que a ver si arreglamos el lag para continuar la serie, y es que esto es con los medios que hay, muchachos. Venga, vamos a dejar esos diamantes ya. Sí. Si tuviésemos mejores medios, ya os decimos que lo tendríamos mejor. Hombre, ya te digo. Trabajamos con lo que tenemos. Lo he pasado mal, ¿eh? ¡Ostras, macho! Bueno, tú espérate que todavía no hemos llegado al cofre. ¡Hija de...! Podrían pasar cosas de esas. Pues podemos poner otro bloque de diamante. ¡Venga, procede! Proceda a usted, que tiene usted. Pues dame todo. Ah, mira, tengo yo aquí un diamante suelto. ¡Bien, vamos! ¿Te imaginas que me caigo con el bloque? Te mato. Ya no mueres, sino luego te mato. ¡Pam! ¡Bien! Joder, lo que está costando. Venga, queda uno de diamante, uno de esmeralda, uno de diamante y uno de esmeralda. ¡Joder, Dios mío! Vale. Pues vamos para el otro... ¿Dormimos? Sí. Dios, mira qué fiesta tienen ahí abajo. Debajo de casa. ¿Los unimos? Hay monstruos cerca. ¡Estupendo! A ver. A ver. De esta saga de monstruos. Claro, que están por fuera, macho. Como cuervos. A ver. Va, tío. ¿Y ahora qué? ¿Dónde me voy a manifestar? ¿Tienes un arco? No. Es que sin un arco no vamos a poder. A ver. Yo lo digo por accidente. No, no, sí. Es que están a esa altura, pero por fuera. Ah, genial. Tengo TNT, pero me parece un poco drástico. No, voy a hacerme un arco mejor. Sí, pero ahí estoy viendo una isla a la que no hemos ido. ¿Una? ¿Una? Por ese lado digo. La verdad que estuvimos las otras veces. Venga. Bien. ¿Nos dejarán dormir ahora? No, porque hay un zombi por aquí. Ay, 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 que me caigo. Ay, qué asco, Dios mío. A ver, ¿dónde estáis? Tienen que estar por aquí. Ay, 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 ay. Debe haber algún ufo por aquí. Anda, que tiene que hacer esto, macho. A ver, zombi. ¿Dónde estás, zombi? Les parecerá bonito, ¿no? A estas horas de la madrugada montando este barullo. Es que de verdad. Dale, aquí está. Morite. Ahora, uno menos. Ah. ¡Zombi! Es más, aquí hay un sweeper y todo. Tienes un don para localizarlos. Anda. Sí, pero... Ahí queda alguno por aquí, yo creo. Se nos va a hacer de día ya, si es que... No nos habéis dejado pegar ojo, cabrones. Estoy escuchando. Yo me voy ya, ¿eh? Paso, tío. Ya va a amanecer. Tengo un sueño que no me lo creo, pero bueno. Espera, que necesito conmigo. Te espero arriba. Eso ahí no es un esqueleto, ¿eh? A ver, de un esqueleto. Usted y yo vamos a tener una conversación. De calamar a esqueleto. Ese zombi, ¿por qué demonios no se quema? Se pa' dios. Eso quería ver yo. ¡Muerte! Eres muy violento a veces, que nada más. Ya. ¿Dónde estás? Subiendo. Ostras, lo que me he encontrado. Un spawn de creepers. ¡No hay ninguna necesidad! Lol, lol, lol. Voy a tirar aquí. Vale. Listo. Me vas a tirar al final. Oh, dos diamantes me acabo de encontrar. ¿En serio? ¡No, no, 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 no! Madre mía. ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! Llueve en creepers. It's raining, creepers. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me persigas, asqueroso! ¡Tío mugroso! ¡Qué asco! Vale, tengo dos diamantes. Te he visto con la cara de creeper y por un momento me ha asustado un poquito. Luego me he fijado en que hagas traje. Dime, dime. Que te has meado encima, ¿no? No, porque vengo ya meado de casa, pero... ¿Cuánto carbón? ¿Qué queremos carbón a estas alturas? Dios mío, voy a morir de un infarto un día de estos. Estoy viendo un creeper por ahí. ¡Hola! ¡Qué majo! Quita, quita. Ah, no tengo flechas. Entonces nada. ¡Mazai! Madre mía. ¡Benditas las enredaderas! ¡Qué majo! ¡Ah! ¡Ay, ya está! Joder, lo he pasado mal, ¿eh? ¡Joder! Vale. Mira, otro creeper. Sois pesaditos, ¿eh? No es por nada, pero... Es un baúl. ¿Qué tiene? El cofre del artefacto... ¡Uy! ¿Lo quieres? Porque yo siempre los pierdo. Cátate. Tú mismo. Protección 5. ¡Ostris! Vale. Pues no hay mucho más, ¿no? Habré que encontrar... Llamantes por aquí, porque... Yo he encontrado uno por ahí enterrado. Mmm... ¡Puff! ¡Qué bien! Mira, mira, mira. Aquí hay uno. Tío, ¿tienes un dono? ¿Cómo es esto? Sí. Te cuides... Vicarful, ¿eh? Gracias. Dos. Tengo cuatro. ¡Yupi! A ver si spawn de ahí... No me gusta... Eso es. Ya por este otro... ¿Algo más que destacar? Estoy viendo muchas islas desde aquí. ¿Estás viendo qué? Muchas islas desde aquí. ¡Hay un cofre! ¡Un cofre! Con... Oro y hierro haciendo como que es una llave. Tontería más grande. ¡Joder! Vale. Estoy pensando... Esos bloques que tienen... ¡No! No me jodas, Astix. Están a luz del día, ¿no? Como se teletransporta y me pegue, te juro que te reviento. Es que obviamente va a ir a por ti, no a por mí. Detrás de estos macizos de hierro habrá algo. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Que te ajas de hacer escalera, ¿no? Sí. Esto es de aquí, es lo que yo digo. A ver. A ver. Un cofre aquí. Un montón de oro. Y... Tienes que haber venido aquí al principio de... ¿Has visto arriba del todo del cactus más alto? No, no. Tienes que tener cosas, ¿no? Interesante. ¡Ay! Si no te picas, no jodas. ¡Au! Es el Dwayne. Yo creo... Estos cactus se rompían, ¿no? Sí. Madre mía, no había cactus. Bueno, pues ahora solo falta subir. Ahora vuelvo. Tienes hacha para bajar. No. ¿Sabes lo que no he contado tampoco? ¿Qué? Que no tengo bloques. Oye, pues ahí va. Una isla de Obsidiana. Hostilis, macho. ¿Te acuerdas de... De aquella parte que tiene lava alrededor? Sí. Pues encima hay un castillo. Vale. Hasta luego, ¿eh? Pasada, ¿eh? ¿Me tiras un hacha? Por fin. ¡Me cago en...! Te he tirado la piedra en vez del hacha. Tú eres muy tonto. Pasas la piedra. Ese hombre, toma. Intercambio. Vale. ¿Me puedes dar el hacha? Vale. ¿Me puedes dar el hacha? Gracias. Ya. Sí. No he visto el exitazo que hemos tenido. Yo me bajo. Joder. Se está un poco a tomar el pelo junto. ¿Llegas o no llegas? Sí. Luego, si quieres, salta. Que te he preparado una piscina de agua. A ver. Tenemos cuatro diamantes. Bien. Dos de hierro. Dos esmeraldas. Un libro que se llama Riddel Riddel. ¿Cómo es? Un libro que se llama Riddel Riddel. Eso hay que leerlo. A ver. ¿Dónde demonios estás? Se echaba piscinita de agua. Era broma. Era por si saltabas. A ver. ¿Me vas a dar el libro? ¿O me lo vas a dar como el hacha? Riddel Riddel Riddel. A ver. ¿Qué dice Riddel Riddel? Riddel my Riddel. Riddel no sé qué verbo es. ¿Vale? Empezando por ahí. Uy. Está mal hecho el libro. Mal hecho. Donde la bandera roja. ¿Dónde la bandera roja se ondea en lo más alto del lugar? Que solía ser... Bueno. Solía tener vida, pero ahora mismo es completamente lo opuesto. Abandonado. Encuéntralo y serás recompensado. Vale. O sea que la bandera que ondea... Ya hemos estado allí. Riddel Riddel a tomar por saco. No me ha gustado el libro. No lo recomendarías. ¿Qué? Que no lo recomendarías. No. De hecho lo he tirado al vacío. Yo estoy bajando ya. Yo ya estoy contigo. Me he tirado. Ha sido topeló. No me has visto. Bien. Bueno, pues ya hemos hecho otro más. ¿Cuántos diamantes van? Tengo... Tenemos... No, tengo. Los justos para el siguiente bloque diamantes. ¿En serio? Increíble. Vamos. ¡Ja! ¡Ja! ¿Estás preparado para la epicidad del momento? Dale, Edu. ¡Ja! No merecía. ¡Ja! ¡Bien! Pues nada, quedan... Dios, quedan tres bloques todavía. ¡Dios! Dos de esmeralda y uno de diamante. A ver, este lo voy a cambiar porque no me gusta, ¿vale? Si me dejan... Ahí pongo un pan. Este ya está... Este ya está... Hola. Coge el pan. Creo que tengo un poco de lag. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio que va a ser en el canal de Astix. ¡Qué novedad, ¿verdad? Vamos cambiando de canal. No lo sabíamos. ¡Ey! Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.